Hola una vez más amigos de las motocicletas de alta cilindrada y de la imposición de la religión y la libertad por el uso de la fuerza. Estamos aquí una vez más para un informe de batalla, esta vez nos enfrentamos a Harlock con una cantidad de motocicletas en la mesa por ambos lados que seguro no habríais visto en muchas partidas de Infinity. Estaremos pilotando una lista de caballeros de Montesa con muchas motos y Harlock estará pilotando una lista llamada Motomami de Usariadna en la que veremos muchos muchos Marauders con todas sus reglas de motos que beneficiarán de esta temporada. Esta va a ser una de aquellas partidas que sacará todo el jugo a las reglas de las motos de esta temporada. Antes de que nos metamos al tema, quiero comentaros un par de cosas. Estaremos a final para los próximos torneos pilotando O-12, ¿de acuerdo? Tras la encuesta que hicimos aquí en el canal, O-12 ha sido la facción más votada junto con Spiral Corps, así que para próximos torneos estaremos con O-12 y al siguiente intentaremos, si nos da tiempo, ir con Spiral Corps. Así que de momento ya estoy preparando miniaturillas para ello, ¿de acuerdo? Estoy pintando ahí cositas de O-12, cositas sucias, ¿vale? Para que el próximo día podamos ir al torneo con O-12 y con todo pintado. Así que sin más vamos a echar una ojeada a la lista que vamos a estar pilotando para esta partida contra Harlock, ¿de acuerdo? La misión que vamos a estar jugando es línea de frente, ¿de acuerdo? Así que van a haber unos cuantos clasificados y básicamente vamos a tener que controlar zonas de la mesa, ¿vale? Y como os comentaba, yo esta semana había acabado de pintar una conversión del Tikvalang de Montesa, que no es porque lo haya hecho yo, pero es que ha quedado espectacular, ¿vale? Y lo veréis ahora en mesa, así que va a estar un grupo de Montesas ahí, va a ser Tikvalang de Montesa, con una metralladora Apey en la señas pesado, ¿vale? Dos caballeros de Montesa haciendo dúo, ¿vale? Que van a ir con Red Fury y escopeta de abordaje, un sanitario, básicamente para resucitar al Red Fury. Y si se tercia, un Harish de Teutones, ¿vale? De los cuales uno va a ser el Teniente y vamos a tener un lanzamisiles ahí, porque vamos a jugarlo más defensivo, ¿de acuerdo? La ofensiva la va a llevar esta gente, los Teutones se van a encargar de defender. Vamos a tener un par de Trinitarios con observador de artillería, que serán nuestros especialistas, encargados de botonear y de hacer explotar cualquier cosa con algo de blindaje con sus cargas D. Tendremos un Crucífero con minas de M para rellenar, ¿de acuerdo? Y para hacer un poco de señuelo, a ver si la gente se piensa que es un padre comendador, ¿vale? Luego tendremos un Curator, que es la versión nueva del maquinista exclusiva de órdenes militares, que básicamente viene con minas también, y que tendrá un Palbot para curar a nuestro Tikvalang de Montesa. Y en el Grupo 2 vamos a tener un Remoto Fugazi con Pulso Flash, el nuevo oficial Rabo Ojo del libro de la Rera Benai, que esto para órdenes militares es un regalazo, una orden de 12 puntos con su fusil Emarat y Minas M y Pulso Flash, lo tiene todo por 12 puntos, básicamente es de aquellas miniaturas que dices, ¿cómo es posible que esto cueste lo mismo que cuesta, por ejemplo, un Aguacil? ¿Vale? Pues bueno, así van los puntajes últimamente con las miniaturas, ¿vale? Y luego para cerrar, un Warcore Visor 360, ¿vale? Vamos bastante bien de órdenes, ¿de acuerdo? 10 órdenes en el Grupo 1 más la de sentido táctico en Montesa, 5 impetuosas si se tercia, podemos romper enlaces para sacar impetuosas a punta pala, ¿vale? Y luego, pues en el Grupo 2, 3 órdenes más, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, vamos a echar una ojeada a la mesa de la partida. Muy bien, esta es la mesa en la que vamos a estar jugando, ¿de acuerdo? Como comentábamos, estamos hablando de línea de frente, ¿de acuerdo? Así que básicamente la mesa estará dividida en 3 franjas, ¿de acuerdo? Quien controle cada una de las 3 franjas irá puntuando. Hacemos tirada de iniciativa y yo gano la tirada de iniciativa y me voy a animar a ir primero, ¿de acuerdo? Creo que tengo la capacidad de poder hacerle un Alpha Strike a Harlock con esta lista entre las motos y el Tikvalang, así que me voy a animar a ir primero e intentar causarle el mayor daño posible, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver el despliegue de las órdenes militares, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí al Fugazi controlando este flanco de la mesa. Aquí en el centro tendremos al Tikvalang de Montesa, que obviamente fue la última miniatura en ponerse en mesa, ¿de acuerdo? Aquí detrás tendremos al dúo de caballeros de Montesa, ¿vale? Justo detrás está el Curator, con su remotillo está en este lado de la mesa, ¿vale? Aquí tenemos al Ravenai con una mina M puesta aquí, por si aparecía Van Zandt por la espalda, pues que cubriera bastante espacio de mi retaguardia, ¿de acuerdo? En este lado aquí tenemos el Haris de Teutones, ¿de acuerdo? Tenemos el lanzamisiles aquí, que como podéis ver, pues tiene bastante buena línea de tiro, porque aquí había una línea de tiro que cubría casi toda la mesa, ¿vale? Vamos a hacer un poquito de zoom para afuera, podéis ver que esa línea de tiro de lanzamisiles iba, cruzaba toda la mesa hasta el despliegue de Harlock, así que bastante bien. Y por aquí también había unas líneas de tiro bastante largas que iban hasta ahí, ¿vale? Entonces estaba bastante bien colocado, ¿vale? Aquí arriba teníamos a un Warcore, ¿vale? Mi civil está justo aquí debajo. Y mis trinitarios los voy a poner en la mesa como marcadores, ¿vale? No los voy a dejar en despliegue oculto, porque si no serían dos órdenes menos que tendría durante el turno. Y como he dicho, quiero intentar hacerle el mayor daño posible a Harlock, ¿vale? Para intentar salir con ventaja, ¿de acuerdo? Recordando que en esta misión beneficia al jugador que cierra, ¿de acuerdo? Así que si vas primero tienes que hacer mucho daño para poder compensar el hecho de que no vayas a cerrar la partida, ¿vale? Vamos a ver el lado de la motomami de Harlock, ¿vale? Y aquí me perdonaréis si me equivoco con los nombres de las unidades, ya sabéis que Ariadna no es lo mío, ¿vale? Aquí tenemos un core Gruns, ¿vale? En el que vamos a tener cinco Gruns. Tenemos dos francotiradores AP, ¿de acuerdo? Un sanitario aquí detrás. Tendremos un palmero que probablemente será el teniente y otro palmero aquí detrás, ¿vale? Aquí de adentro está el ranger desconocido que de primero se empezará enlazado con ellos, ¿de acuerdo? Entonces este de aquí atrás no formará parte del enlace primero, ¿vale? Aquí en los bordes veis a dos rangers con lanzallamas que fallaron su tirada de infiltración, ¿vale? De los de lanzallamas y escopeta, ¿no? No sé si son rangers o minutemen los que hacen la infiltración, pero bueno, sabéis cuál os digo, ¿de acuerdo? Es el perfil este de ocho puntos que te lo tiran a la cara, ¿vale? Por suerte para mí Harlock falló ambas tiradas, ¿de acuerdo? No entro ninguno de los dos, ¿vale? Luego tenemos a un Devil Dog con escopeta y su antípodo AK-9, ¿vale? Aquí detrás tenemos un Harish de marauders con visor nivel 2, ¿de acuerdo? Uno de ellos lleva a Spitfire AP, ¿de acuerdo? Otro era sanitario, ¿vale? Y creo que me parece que este de aquí era sanitario. Uno de ellos era Spitfire y el otro era fusil, ¿vale? Y aquí tenemos otro marauder que este de aquí sí que no me acuerdo si era fusil o Spitfire, ¿vale? Me imagino que sería Spitfire también, porque si no, no dan los caps, ¿vale? El civil de Harlock lo veis ahí, ¿vale? Y ahí hay un marcador de camo, ¿vale? Que iba a ser un cazabestias, ¿vale? Con lanzallamas pesado, ¿vale? Así que vamos, este es el despliegue de Harlock, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con las órdenes militares. Entonces, obviamente, vamos a sacar a pasear al Tik Balan, que para eso lo hemos traído, ¿vale? Aquí voy a hacer un poquito de zoom para que veáis ahí esa conversión que hice, ¿vale? Está el Tik Balan como tirado hacia adelante y le hice un tabarro y tal para hacer que fuera de Montesa, ¿vale? Y lo íbamos a estrenar contra los americanos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, el Tik Balan se empieza a acercar, ¿vale? A buscar las primeras líneas de tiro contra los francotiradores enemigos, ¿vale? No tiene mucho problema en tumbar al primer grunt, ¿vale? Y sin el bono de enlace no tardará tampoco en tumbar al segundo, ¿de acuerdo? Entonces, los dos francotiradores de Harlock caen con facilidad. Lamentablemente para mí, con la chapa 3 y la cobertura, no consigo hacerle a ninguno de los dos la segunda herida. Así que están ahí disponibles para que Harlock los pueda curar en el siguiente turno, ¿vale? Con los francotiradores fuera de juego, ¿vale? En este momento no hay oradores, así que decido empezar a mover el dúo de Montesas, ¿vale? Mi prioridad es el Ranger desconocido, ¿vale? Sé de lo que es capaz el Ranger desconocido. Y ahora mismo sin los francotiradores están en una situación en que puedo meterme hasta la cocina e intentar tumbarlo, ¿vale? Para que recordéis, ¿vale? Fijaros, aquí teníamos a los dos francotiradores, ¿vale? Cubrían esta línea larga también hasta mi teutón, ¿vale? Y cubrían este lado de aquí, ¿vale? El Ranger está aquí, ¿vale? Pero ahora que han caído los dos francotiradores, como podéis ver, no queda ningún orador más. Así que es mi oportunidad para venirme hasta aquí e intentar ver si consigo darle caña al Ranger, ¿vale? Pues eso. Dicho esto, ¿vale? Bueno, estábamos avanzando por ahí con las motos. Fue en ese momento que vi que además del Ranger tenía que preocuparme del Devil Dog, ¿vale? Así que el Montesa aprovechó su Trepar Plus, ¿vale? Se vino a lo alto de esta posición, ¿vale? Veis que aquí se ve el Antípoda K9, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis aquí detrás también se ve parte de la peana del Devil Dog, ¿de acuerdo? Así que le disparé directamente al controlador, ¿vale? Y por suerte para mí lo conseguí matar de una sola ráfaga. Así que el Devil Dog y el Antípoda están fuera de juego, ¿vale? Y eso me daba espacio para avanzar con las motos, ¿de acuerdo? Las motos se tiran a la cara, ¿vale? Y básicamente yo lo que iba a hacer era salir por aquí y empezar a dispararle al Ranger, ¿vale? No me acordaba para nada de que aquí había un marcador de cabo, ¿vale? Y mucho menos me esperaba que fuera el Cazabestias, ¿de acuerdo? Así que a la que me asomo a ver al Ranger, ¿vale? El Cazabestias me mete una plantilla de lanzallamas aquí, ¿vale? Y será el pobre sanitario que no podrá esquivar y se la comerá de lleno, ¿de acuerdo? Mi Red Fury consigue dispararle al Ranger. A pesar del lanzallamas decido arriesgar. Tengo blindaje 4 y tengo dos heridas, así que decido arriesgarme a tanquear el lanzallamas, ¿de acuerdo? Así que le disparo con todo al Ranger. ¿Qué pasa? Básicamente le consigo hacer una herida, ¿vale? Harlock opta por fallar a Gaias y irse hacia atrás para coger esta esquina y de esta forma tener cobertura. Pero lamentablemente yo también sufriré heridas ahí en el sanitario, ¿vale? Por suerte para mí, como podéis ver, al irse a esa esquina, el Ranger desconocido volvía a entrar en una línea de tiro de las que podía coger el Tik Balang. Así que el Tik Balang se bajó aquí y con su ametralladora AP lo fusiló y lo sacó de la mesa definitivamente, ¿de acuerdo? Así que la primera amenaza que era el Ranger ya estaba neutralizada, ¿vale? Con esto me quedan poquitas órdenes. Entonces, en el grupo 2 básicamente el Crossier se dedicó a plantar minas M por toda mi trasera para asegurarse de que si Van Zandt entraba al explotar a todos los fuegos artificiales, ¿vale? Y con esto nos llevamos al primer turno de Bernie, ¿vale? Vamos a girar aquí para que veáis mejor, ¿vale? Empieza tirándonos las motos a la cabeza, ¿vale? Viene el primer Marauder. Aquí por lo que veo están todas las fotos mal orientadas, ¿vale? Empieza a avanzar, ¿vale? Esto aquí al lado es su civil, ¿de acuerdo? Así que empieza a avanzar buscando el lado opuesto de la mesa donde no está el Tik Balang, ¿de acuerdo? Buscando a mis Teutones. Sale primero para enfrentarse al Warcore, ¿vale? Y mi Warcore hoy estaba súper inspirado, ¿vale? Entonces consiguió aguantar un montón entre pulsos Flash en hora y tiradas de blindaje que superaba. El tío estaba ahí pasando tiradas como un Champion, ¿vale? Entonces consigue evitar... O sea, recibe un impacto del Marauder pero consigue sobrevivir, ¿vale? Aquí básicamente lo que hace el Marauder es cruzar una vez más la línea del Warcore, ¿vale? Para coger línea de tiro a mis Montesa, ¿vale? Entonces veis aquí este Montesa es el que mató el lanzallamas del Cazabestias, ¿de acuerdo? El Marauder busca la línea de tiro aquí hacia mi otro Montesa, el del Red Fury. Lamentablemente para mí estoy ahí sin cover porque me pilla por detrás a pesar de que no había decidido no hacerlos impetuosos, ¿vale? Así que acabo recibiendo una herida, me echo hacia atrás para buscar la cover, ¿vale? Pero no consigo salir completamente a la línea de tiro, ¿vale? Entonces el Marauder luego después de esa acabará fusilando definitivamente a mi segundo Caballero de Montesa, ¿vale? Pero bueno, han cumplido con su tarea que era matar al Ranger, así que está bien, han cumplido su función, ¿vale? Dicho esto, veis por ahí que empieza a avanzar el Harish de Motos, ¿vale? Una vez más mi Warcore está aquí defendiendo el fuerte, así que se enfrenta a ellos buenamente, ¿vale? Si no recuerdo mal, llegó a aturdir uno de ellos y tuvo que salir el otro para enfrentarse a él, ¿vale? Veis aquí que están todos avanzando, ¿de acuerdo? Este es el primer Marauder, el que disparó a mis Montesas, ¿vale? Y este de aquí al final acabó aturdido, ¿vale? Y este si no recuerdo mal era Spitfire AP, ¿vale? Entonces acabó aturdido y por eso tuvo que salir con el resto del enlace, ¿de acuerdo? ¡Uy! Ahí me he saltado, me he saltado alguna cosa, ¿vale? Bueno, veis aquí el Harish como avanza, ¿vale? Básicamente el Harish lo que vino fue a buscar las líneas de tiro a mi Teutón, ¿vale? Enfrentamos una primera vez, el Teutón recibe una herida, pero se queda porque es ropa religiosa, ¿vale? En un segundo enfrentamiento al final acaba cayendo el Teutón, ¿vale? Y luego una vez más otro Marauder vuelve a buscar a mi Warcore, ¿vale? Dicho esto, con poco más que hacer, Harlock intenta hacer uno de sus objetivos clasificados, que era hacer una tirada de voluntad contra una tropa enemiga, lo intenta hacer con el cazabestias, pero falla su tirada de voluntad, ¿vale? Así que de momento no cumple su clasificado, ¿vale? Con las órdenes que le quedaban, el sanitario empieza a curar a los Grunts a base de Gizmo Kids, de Medic Kids, ¿vale? Y consigue restaurarlos a ambos, ¿de acuerdo? Así que con un token de mando vuelve a enlazar a los Grunts, ¿vale? Esta vez con el Grunt de detrás, ¿vale? Porque el Ranger había muerto, así que vuelve a ser un enlace de 5 miembros, ¿vale? Con el turno de Harlock acabado, nos vamos al segundo turno de las órdenes militares, ¿vale? Y sin las motos, ahora mi prioridad es que el Tikvalang se mueva para intentar cazar a los Marauders de Harlock, ¿vale? Porque si le dejo que se me acerque a mí y explique, me la puede liar bastante parda, ¿vale? El Tikvalang avanza, ¿vale? Esta vez tiene que volver a enfrentarse a los Grunts, ¿de acuerdo? Porque los ha vuelto a curar, ¿vale? Consigue con un par de tiros de ametralladora tumbarlos a ambos, ¿vale? Y una vez más los dejo inconscientes pero no consigo rematarlos, ¿de acuerdo? O sea que una vez más Harlock podrá volverlos a curar el turno siguiente si tiene al sanitario ahí a mano, ¿vale? Mientras tanto, pues básicamente el Tikvalang lo que va a hacer va a ser empezar a salir y empezar a enfrentar contra todas las motos, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí empezamos a enfrentar Harlock que empieza a tirar granadas de humo, ¿vale? Y tiene éxito tirando esta primera granada de humo y a mí me pone una situación ahí complicada porque, claro, yo tengo que atravesar el humo para ganar líneas de tiro a las otras motos que están aquí y aquí, ¿vale? Porque hasta aquí ya no la veo. Pero mientras yo estoy pasando él me puedo ir disparando porque él tiene un Spitfire, ¿vale? Por suerte para mí consigo más o menos moverme entre esquivas y demás para no recibir daño, ¿vale? Quiero poder matar a las otras motos sin acercarme demasiado al Cazabestias, ¿vale? Porque el Cazabestias en CC me puede dar algún susto, ¿vale? Y además tiene un lanzallamas pesado que también puede llevarnos a algún otro susto, ¿vale? Así que básicamente lo que va a pasar va a ser que el Tic Balanc se va a mover, ¿vale? Con su habilidad de trepar plus, ¿vale? A buscar las líneas de tiro hacia las motos que consiga ver sin asomarse por aquí para que le vea al... ¿Cómo se llama? Esta moto y a esta moto, ¿vale? Por el camino veis también que le pegó un tiro a aquel Marauder que estaba ahí lejos, ¿vale? Cuando dividió Rafa con las motos que también acabó cayendo. Y, opa, ¿vale? Básicamente aquí, si no recuerdo mal, el Tic Balanc acabó matando esta moto, esta moto y creo que esta de aquí, ¿vale? Mató tres y hubo una que quedó viva, ¿vale? Pero ya se me acababan las órdenes, no miento. O sea, la que quedó viva me parece que fue esta, ¿vale? Entonces mató esta, mató esta y mató esa, ¿vale? ¿Qué pasa? Me quedaban pocas órdenes. Yo no iba a dejarle el Tic Balanc aquí a Harlock, así que empiezo a volver para atrás, ¿vale? El plan era que si volvía y Harlock me disparaba por aquí por el camino, yo le devolvería el fuego, aunque fuera a menos seis, ¿vale? Para ver si me lo conseguía cargar. Y si no, me llevaría al Tic Balanc a curar, ¿vale? Porque entre todos estos tiroteos yo había recibido una herida. Una herida y una de mis misiones de clasificado era Tessran, ¿vale? Entonces me voy a volver a mi despliegue, ¿vale? Y vamos a hacer lo que Pan Oceani hace mejor. Es intentar hacer tiradas de voluntad para destruir sus propios tanks, ¿vale? O sea, obviamente todo lo que no me hizo Harlock me lo hizo mi ingeniero, ¿vale? Así que mi ingeniero se va a intentar curar a mi tank, falla la tirada, ¿vale? No me empiezo a gastar tokens, sigue fallando, sigo gastando tokens, sigue fallando y acabo el turno que estoy más herido de lo que había empezado. Y no solo eso, sino que además no he cumplido el clasificado de Tessran, ¿vale? Con esto acaba mi turno. Nos vamos al segundo turno de Harlock. Y Harlock lo primero que voy a hacer, obviamente, es volver a curar a sus grunts, ¿vale? Con su sanitario, ¿vale? Los dos vuelven a estar en pie. Y no solo eso, sino que claro, al haberlos levantado, ven a mi Tik Balan que estaba en esta posición desde el punto en que se han levantado. Y claro, como están enlazados en 5 y tienen un fusil francotirador AP, si me hace un tiro limpio ahora que mi palbot le ha hecho la mitad del trabajo, pues me puede tumbar al Tik Balan, ¿vale? Yo declaro una esquiva porque a esa distancia estoy fuera del rango de la metralladora. Por suerte para mí, como podéis ver, el Tik Balan consigue superar la esquiva y esconderse lo suficiente como para que los grunts ya no tengan línea de tiro, ¿vale? Dicho esto, el Ranger vuelve a activarse para volver a hacer la misión del clasificado. Esta vez sí que lo cumple, ¿vale? Quitando de la mesa al hermano de Montesa, ¿vale? Y aquí lo que va a pasar es que, cansado de no poder avanzar porque el Warcore se estaba sacando la chorra con sus pulsos Flash en hora, Bernie lo que hace es mover a uno de los francotiradores a esta posición para ganar línea de tiro al Warcore, ¿vale? Y desde Cuenca le mete dos tiros en la cabeza y lo acaba eliminando, ¿vale? Con el camino libre, ¿vale? Bueno, aquí veis que el cazabestia se vuelve a camuflar, ¿vale? Y con el camino libre, pues el Marauder que sobrevivió ahora va a empezar a hacer de las suyas, ¿vale? En ese turno hay que decir que, bueno, las motos se reposicionaron para acabar el turno, pero os podéis fijar que Bernie no ha hecho mucha cosa, ¿vale? Porque al final es que yo le había quitado muchas órdenes en ese momento, ¿vale? Entonces tenía solo tres órdenes del enlace, una orden de la moto y poca cosa más, ¿vale? En este momento yo tenía la partida casi controlada, ¿vale? Lo único que me quedaba básicamente era avanzar y controlar los cuadrantes, ¿vale? Yo tenía mis dos trinitarios que aún estaban en el centro de la mesa y que no se habían movido. Tenía el Tik Balan que aún estaba vivo y que era una barbaridad de puntos, ¿vale? Así que, bueno, básicamente este turno iba a ser salir e intentar colocarse y hacer los clasificados que me faltaban y controlar la mesa, ¿vale? Empiezo intentando hacer test run al Tik Balan. En este momento ya no me quedaban tokens de mando, así que si fallaba iba a matar al Tik Balan, ¿vale? Pero por suerte para mí el curator por fin decidió hacer algo bien en toda la partida, ¿vale? Y le consigue curar una herida, ¿vale? Con eso hecho, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el campo de cadáveres en moto de Harlock, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo tenía una de aquellas misiones en las que tenía que acabar la partida en contacto con una tropa enemiga, ¿vale? Entonces, como tenía esta tropa enemiga aquí, digo, bueno, me voy a mover a mi trinitario aquí, ¿vale? Para acabar aquí la partida. En estas, no sé cómo fue la cosa que al pasar, si no recuerdo mal, aquí hubo una tirada de humo. No sé cómo fue la cosa que Harlock decidió tirar un humo aquí, ¿vale? En un momento en que yo me rebelé para hacer algún clasificado, ¿vale? Y como, ¿qué pasa? Luego, como Harlock me veía a través del humo, dije, no me voy a quedar aquí porque en el último turno de Harlock me va a matar, ¿vale? Entonces, decidí volverme para atrás una vez cumplido el clasificado y al hacer este movimiento para acá, Harlock me dispara a través del humo, ¿vale? Claro, aún así, pues claro, yo tendría cobertura, mimetismo, todo lo demás, ¿vale? Aún así me mete un crítico limpio, no sé a cuánto iba, no sé si a 7 o 4, me mete un crítico en hora, ¿vale? Y me acaba matando el trinitario, ¿vale? Lo cual es una putada porque este trinitario justamente estaba en la franja de Harlock, ¿vale? En la que más puntúa y yo ahora mismo no tenía ninguna otra tropa en esa franja, así que me iba a tener que mover para controlar esa zona, ¿vale? Como mi Haris de Teutones estaba roto, en ese último turno yo había decidido también romperlo para aprovechar las órdenes impetuosas, ¿de acuerdo? Entonces, el que no era teniente se vino hacia adelante con su impetuosa durante la fase impetuosa y luego con sus regulares también siguió avanzando para quedarse en esta posición, ¿vale? Os podéis fijar aquí es donde estaba el trinitario que mató a Harlock, ¿vale? Entonces, claro, el Teutón avanza hasta aquí, pero aquí yo no tenía claro si estaba en la franja del medio o si estaba en la franja más cercana a Harlock, ¿vale? Dicho esto, lo que queda es salir a controlar el centro y el cuadernete más cercano a Harlock El Tik Balan sale a enfrentarse con los dos francotiradores que ha curado Harlock y es en ese momento, obviamente, en que te juegas la partida, que parece una jugada fácil y te comes un crítico en hora, ¿vale? No solo me como un crítico en hora al Tik Balan, sino que además, como es munición AP, son dos impactos de AP El Tik Balan los falla los dos, recordad que lo había curado el Palbot, ¿vale? Y cae inconsciente, ¿vale? En este momento en que cae inconsciente, a mí me quedaban tres órdenes No tenía suficientes órdenes para llegar al Tik Balan con el Curator ni con el Palbot Y bueno, aunque llegara, no tenía muy claro de que el Curator fuera a hacer algo después de la trayectoria que llevaba durante la partida, ¿vale? Así que poco me queda, más que intentar salvar alguno de los cuadrantes Veis que aquí el Ravenai se vino hacia adelante para intentar salvar este cuadrante más cercano a mí Aquí veis al otro Trinitario también, que este Trinitario se había revelado un poco antes porque estaba justo en el límite de la mesa En realidad él empezó aquí, ¿vale? En el límite de la mesa, perdón, de la infiltración, ¿vale? Él empezó aquí y el límite de la mesa, de la infiltración era aquí Entonces se fue al otro lado de la mesa para hacer el clasificado aquel que tienes que hacerlo con una tropa veterana No sé si era el Netandermine, ¿vale? Entonces, básicamente, había cumplido ese clasificado ahí también, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues básicamente yo ahora estaba en una situación complicada ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tenía, en la zona más cercana a mí, solo tenía 12 puntos porque había muerto el Tikvalan En la zona de en medio, yo tenía un Trinitario de 23 puntos en esta franja, ¿vale? Y no tenía claro si mi Teutón, que eran 19, estaba aquí o estaba aquí, ¿vale? Pero claro, ya había perdido muchos, muchos puntos En mi mano aún tenía una carta que estaba usando como... ¿Cómo se llamaba esto? Las cartas estas que te guardas para puntuar Y además era una carta de 19 puntos Entonces aún podía meter 19 puntos en alguno de los cuadrantes si se terciaba, ¿vale? Pero claro, la situación es que yo había perdido muchas tropas de manera muy tonta en este turno con los Fíticos en hora Y Harlock en el turno anterior había recuperado a mucha gente, ¿vale? ¿Qué pasa? Mis oradores también ya no estaban orando en este momento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En un último turno, Harlock decide hacer un trepar con todo su enlace Baja todo el mundo Aunque sean grunts, siguen siendo 5, ¿vale? Así que empiezan a avanzar Toman el centro de la mesa Por el otro lado, el Marauder que queda Se acerca ahora que ya había caído el Warcore Por fin se puede acercar a mi despliegue Y gana líneas de tiro Hacia mi... Hacia mi... ¿Cómo se llama? Mi Ravenite, ¿vale? Así que acaba matando al Ravenite Entonces yo ya no tengo a nadie controlando mi propio sector más cercano, ¿vale? Obviamente avanzará para venir al sector más cercano de mi mesa, ¿vale? Mi despliegue ha acabado aquí Por tanto, esta franja era la de mi sector, ¿vale? Y no solo eso, sino que además se pone a rango de 20 de mi civil Para cambiarla por un clasificado, ¿vale? Dicho esto, pues ya podéis ver aquí los grunts avanzando al centro de la mesa Y básicamente lo único que van a hacer es intentar ver si consiguen matar a mi trinitario El trinitario consigue superar un par de esquivas Se va echando para atrás progresivamente Acaba cayendo aquí Pero igualmente no consigue controlar ninguna zona en el centro Porque está en el centro Pero básicamente Harlock tiene más puntos metidos ahora que yo Porque tiene el enlace entero de grunts, ¿vale? Yo tengo la carta de 19 puntos La intento meter al medio Pero ni con la carta no consigo superar los valores de Harlock ¿Vale? Entonces, al final nos quedamos con que la franja más cercana la controla Harlock ¿Vale? Con uno de los grunts que dejo para atrás La franja del centro tenemos los dos puntos Pero por puntos Harlock acaba teniendo más ¿Vale? Y en la franja de mi lado solo está el marauder de Harlock Que también se lo lleva, ¿de acuerdo? Por tanto, Harlock puntó aquí seis puntos ya Solo por el control de las franjas ¿Vale? Yo había hecho dos clasificados, ¿de acuerdo? El Netandermain de aquí y el Tesran ¿Vale? Y Harlock también había hecho dos clasificados Por el de recuperación in extremis Y control armicilio ¿De acuerdo? Así que resultado final Un 8 a 2 Para Usariadna Contra órdenes militares ¿Vale? Pues muy bien Como veis es una partida muy interesante Muchas motos La verdad es que fue una partida que a mí me gustó bastante A pesar de... Me dio muchísima rabia el resultado final Porque fue una partida que yo sentía que la tenía controlada En todo momento Y por un par de tiradas muy tontas en el último turno Se desmoronó como un castillo de cartas Pero bueno Esto es Infinity Y los dados siempre son un factor muy importante ¿De acuerdo? Aún así Harlock lo jugó muy bien Jugando muy a la defensiva Muy atrás Obligándome a todo el rato a tirar hacia adelante ¿De acuerdo? O sea Tuve la suerte que pude hacerlo Porque tenía ropas muy rápidas Entre las motos y el Tik Balan y tal Y pude aprovechar que podía ir a su despliegue Y volver en un solo turno ¿De acuerdo? Pero aún así Pues bueno Fue una partida muy muy intensa Muy bien jugada Y bueno Harlock siguió adelante De hecho acabó ganando el torneo ¿De acuerdo? Tras sus siguientes partidas Y esta es la partida que me llevó a mí Al bracket de losers En la que me enfrenté después a Iván Por la partida que visteis en el último día ¿De acuerdo? De órdenes militares Contra órdenes militares ¿De acuerdo? Pues muy bien Espero que os haya gustado Esta partida con muchas motos Y algo de tags Y con esto dejamos Hasta el próximo Orbital Operations Con un poco de suerte será ya Mi partida contra En el siguiente En el siguiente torneo De GTS ¿Vale? En que estaremos jugando O12 Y Vamos a ver que tal nos funciona ¿De acuerdo? Si sois jugadores de O12 Y que tenéis curiosidad Pues os invito A que estéis atentos A ver como Tira la lista ¿De acuerdo? Con esto dejamos por hoy Y nos vemos en el próximo Orbital Operations Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!